¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la verdad que he encontrado una forma de hacerlo bastante sencillo Para al menos acabar con la mitad de la horda prácticamente O depende, al igual hasta más Teniendo algo de suerte ¿Vale? Así que vamos a hacer el truco que ahora os lo voy a contar Que va a ser el siguiente Ellos por la noche están afuera de lo que es la granja esta abandonada El aserradero, vaya Y se supone que están por ahí fuera, ¿no? Ahora los podremos ver, en principio Y por el día Aparecen justo aquí dentro Ahí está Vamos a colocar las cargas Una por aquí, otra por aquí Vamos a ir repartiéndolas por esta zona que es donde aparecen ellos cuando es de día Ellos se vienen para aquí dentro Y hacemos su escondite, ¿no? Vale Creo que ya no tenemos más Vamos a crear más Que tenemos para crear bastantes Ahí está Bombate control Ok Podemos colocar cinco más Otra por aquí Otra por aquí Aquí hemos colocado una antes, ¿verdad? Sí No sé Por aquí dentro creo que también hay bastante Vamos a colocar aquí una Aquí otra Y aquí otra Vale Bueno, yo creo que más o menos Al menos eliminaremos unos cuantos Vale Pues ahora ya podemos salir de aquí Entonces Mi idea Es que lo raro es que no A ver, vamos a salir de aquí Nos falta que me aparezcan de golpe ahora, ¿sabes? Es que es raro porque deberían salir Ahí en esa esplanada donde mataba a esa chillona, ¿eh? Toda la horda Lo raro es que no están Entonces es lo que me extraña a mí Luego también vi un vídeo de hace Ya un año Eso fue cuando salió el juego Había un glitch que podía saltar por esa ventana Que ya las taparon estas ventanas Y quedarte encima de esta especie de máquina Entonces no te podían llegar a alcanzar los Los engendros, vaya Pero claro, ya lo Lo taparon ese glitch Con un parche Más que nada, a ver Porque la horda es bastante complicada Yo ya, como os digo Ya he intentado He intentado ya un par de veces Una bastante sin seria Y me he quedado A un poco más de la mitad Que había derrotado Pero No es nada sencillo, ¿eh? Sinceramente Vamos a probar de dormir Y a ver si aparecen dentro, ¿no? Ahora Sí, 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 sí Ahí están Ahí están, gente Ahí están toda la horda de zombies ¿Los veis, no? Vale Pues Vamos a ver Porque ahora tenemos que ver Si están las cargas colocadas O que al igual no las han quitado Ahí es lo que quiero decir, ¿no? Vale Entonces El truco está en Acercarnos lo suficiente Como para ir detonando Todas las bombas A ver que a ver si están colocadas Claro Vale, sí que están colocadas Entonces A ver Vamos a ir agachado Por si acaso Ya como podéis ver Como podéis oír Están ahí metidos todos Entonces Nos vamos a acercar lo máximo posible Para ir detonando todas las bombas Y luego iremos lanzando Y luego iremos lanzando Los napalm ¿Vale? También Yo creo que desde aquí Podremos detonarlas todas ¿No? ¿O qué? Podríamos ir También lo he pensado Podríamos ir arriba Vamos a hacer esto Vamos a colocarnos Encima de ellos ¿Qué os parece? Aquí con cuidado Estamos muy cerca Creo que no nos han visto Creo Vale Perfecto Estamos justo encima de ellos Ok Yo lo que haría Es tirar una distracción Luego Ahí está Tirar una distracción Luego fuera Y que vayan para allá Y tiran la palma ¿Vale? Vamos a empezar a destrozar Todas las bombas Y a ver qué tal Super rápido Aquí Super rápido Vale Vale Señoros No sé cuántos habíamos derrotado Pero Pero Vale Ya vienen Hemos derrotado A unos cuantos Al menos Ojo que vienen Falta Vale Ojito Vale Ahora hay que ir avanzando Ojo ya vienen a por mí Loco Vale Tengo que ir por fuera De resistencia Vale Elaborado Efectos activos Vale Tengo que ir por fuera Porque estaba Acordadavísimo Hemos destrozado Casi 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 Llegamos a la mitad Con la táctica Esta Es bastante buena Porque quieras o no Acabas con bastante Vale Tengo que decir Que no voy con la mejor arma Pero ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Todo No se puede tener Vale Tiramos esto aquí Tengo Tengo una De fragmentación Lo voy a tirar Vale Ya hay que hacer Que vengan por aquí Hostia Los tengo de cara Vale Realmente Para haber hecho Esta Esta Tática No he matado Muchos Ojo 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 A ver A ver A ver A ver A ver Si se están Con eso Vale Que vengan Que vengan para aquí Ahí están Vámonos Están quemándonos Cuantos Ahí 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 me gusta Vale Tiaré otro señuelo Ahora aquí A ver Que os parece Ojo Ojo Bomba de humo Bomba de humo Vale Eso no solo podemos destrozarlo Con bomba Así podemos Pasar por dentro Ahora Aquí tenemos Barrines Vale Vale Ojo Maldito Atrapador Vale Es que no tenemos Ninguno más Ni bomba Ni nada Es que lo malo Es que vamos muy apurados Realmente Para Esta horda Hablamos de lo que es En mi caso Vaya Intentar ir mejor preparados Porque yo la verdad Es que Voy Un poco preparado Fíjate tú Me están acorralando Lo que voy a hacer Es la táctica Del túnel También Es una táctica Que vi en un vídeo No sé si sigue funcionando Es que Metete al túnel Y llega un momento En el que no te No te llegan a Alcanzar A ver si funciona aún Sinceramente No lo sé Si funciona O no Funciona Pero si os fijáis Véis Viene solo una parte De la horda Ok Ok Vale Llevamos la mitad ya Que lo malo Bueno aquí tenemos Bastantes cositas Para crear Lo que viene siendo Arrojadizos Llevamos ya la mitad De la horda Tengo que decir Que como Lo voy a repetir Y como me veis Voy muy poco preparado En comparación A otros vídeos Que he estado viendo yo Hay gente que Va mucho más preparada Sinceramente Os recomiendo Que vayáis Más bien preparado Porque Esta horda Lo Lo exige Vaya A ver No sé si tengo Para crear algo más Es que la verdad Que voy muy apurado Como veis De cositas Pero bueno Tenemos una pan ya Al menos Al menos Algo es algo Entonces Como veis ahora La horda Está ahí Bueno Está un poco Separada Pero hay unos cuantos Vamos a hacer una cosa Toma de señuelo Vale Y voy a aprovechar En la pan Vale No lo he utilizado Bien Realmente No lo he utilizado Vale 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 Ya todos los que vienen Pero fijaros Veis Se da la media vuelta Llega un momento Que se da la media vuelta Lo malo es que estoy Sin munición Es que ya os digo Voy muy poco preparado Realmente Pero bueno Tenemos ya Más de la mitad Derrotados Además Os estoy enseñando Un poco Los trucos Que hay Para derrotar La horda Que viene bien Vale ¿Dónde vas? Ansioso Toma Ahora ansioso Vale La idea sería Igual ir a buscar munición A Toma A la moto En la moto Tenemos munición Me voy a cargar Desde aquí No se van a dar ni cuenta Ok Maldita horda De los cojones Claro Todos los que hemos matado Me vino uno Vale Vale Yo Y mi puntería Vale Ahí Ahí Recogiendo orejas De zangano Nos queda Un poco más de la mitad Ya Ya hemos derrotado Bastante La verdad Vale Vamos a ir por este lado Ojo Porque por aquí Igual se encontramos Suelto Vale Con el silenciador puesto Mejor que mejor No nos quedan muchos ya Vamos a acabar Con los que nos quedan Pero antes El truco estaría En ir a buscar munición A la A la moto Bueno Aquí tenemos El Bueno Vamos a ir a la moto Que la moto Sé que tengo Si o si La horda Se supone que está Por ahí dentro Ahora Podemos crear A ver Un momentito No, no podemos crear Vale De resistencia Que realmente Va bastante Bastante bien Vale A ver La moto No, no me quiere subir Bájate Bájate Vale Ahí está Ahora sí Ahora sí que sí Gente Vamos con lo que nos queda Ahora se han vuelto a meter dentro Los pocos que nos quedan Vamos a ir a por ellos Bueno, a menos me está gustando Porque hemos Hemos podido Ver diferentes tácticas De diferentes formas De acabar con esta horda La primera Haciendo lo de las bombas A control remoto Vale Colocarlas dentro Cuando están fuera Y luego una vez Están dentro Detonarlas Luego también La táctica del túnel Este Que Te siguen unos cuantos Pero Finalmente Las demás hordas Se dan a media vuelta Y Puedes acabar con ellos Bastante fácil También Vale Ahora siguen dentro Aquí quedan Los que quedan Hay por aquí Bastantes orejas Y cositas Nos hemos cargado Bastantes Vale La cosa sería Tenemos distracciones Tenemos piedras Y bombas de humo Granada cegadora Pero me interesaría Mejor Seguiría perfecto Una par Pero es que no tengo A ver un momentito Que aquí hay un par De casetas Que no he entrado Aún Igual tenemos Algo que nos sirva Ahí fuera hay algo Vale Aquí hay un coche Vamos a abrirlo Ah mira Más munición Perfecto Al menos ya sabemos Donde tenemos munición También Vale Aquí hay un poco De De chatarrita Ok Vale Nos falta Keroseno Con keroseno Podríamos crear A ver si En la En esa de allí Sería lo ideal Para crear Otro Otro Nápalo Con keroseno El problema Es que yo no sé Si queda En alguna parte A ver aquí Vale No hay nada Pues nada Yo creo que es el momento De acabar con ellos Con los que quedan Vamos a hacer el intento Tengo que decir también Que la bomba Sacó un torremoto Cuando las he hecho Detonar Podría haber matado A más Al igual Al igual Es que no las he colocado Del punto estratégico Pero bueno Ahí están Vale Ahí viene Vamos 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 Para el túnel Hagamos la táctica De antes Realmente Podría haber traído La moto Para aquí Para el túnel Vale Vale A todos los que vienen Para el túnel Fíjate Fijaros ya Como se vuelven A retroceder Ahora vamos a usar El sniper Ahí A tirar Con oscuros Fijaros como está Bajando la barra Ya tenemos casi Esta horda Vale Ahí está Ahí está Vuelven a venir ¿Vale? Han sobrepasado El túnel Loco ¿Cuántos han pasado El túnel Ahora? Eso es porque Quedan pocos ya Y el truco Ya no Igual no sirve O algo Hay cosa más rara Yo creo que son Los que quedan Ya Y por eso Han venido Pues vamos a volver ¿No? Maldito desgraciados Tío Vamos a ver Vamos a ver La vuelta ¿No? Ya Vamos a hacer Vamos a hacer Una cosa Que se que aún Quedan Ojo Que me atrapan Vale Se que aún quedan Unos cuantos Barriles Explosivos Por ahí dentro En la zona De enero Así que vamos a acabar Con ellos Por ahí Los pocos que quedan Yo creo que los terminamos De derrotar aquí Que vengan Hasta aquí Mira aquí Tenemos un barrilete En cuanto vengan Vale Perfecto Ahí teníamos Que los seno Tío Vale Aquí teníamos Que los seno También Vale Perfecto Mirad como vienen Mirad como vienen Vienen aquí Majetes Vale Quiero tirarnos Una cegadora Ahí está Vale Ya quedan pocos Fijaros cuantos Cuantos quedan Ya no son tantos Como antes Vale Voy a coger el sniper Vale Vale Vamos súper apudados Ya Este igual Sería el tutorial De cómo pasarse La horda Del aserradero Con escasas Provisiones ¿No? Municiones En vez de la cetera Vale Creo que el truco Va a ser volver A ir para ahí Para la zona de enero Ya que hemos visto Que tenemos ahí Más que los seno Que no había visto Anteriormente Que nos va a servir Para terminar Con los pocos Que nos quedan ¿Eh? Leando otro A la páramo Otro A Tostumontor Ok De hecho Ha quedado Un barril También Podemos crear Bastantes cositas Vale Ahí está Que lo sé No Vamos a ver Si podemos crear Una páramo Ahí está Perfecto Perfecto Vale Vamos a lanzar En la páramo S Vale Vamos a tomar Dos cuantos Ya están muertos Prácticamente Vale Perfecto Eran muy poquitos Vamos a acabar A lo épico Con esta gente Con estos Infectados Vamos a ir por aquí Abajo Ahora Aunque la barra Este casi Casi terminada Fijaros Lo que sigue Quedando Vale Vamos a subir Por arriba Ahora Es porque Me cogen Hay un tolón De madera Esto Vale Mirad como me siguen Los cabrones Es que No tienen compasión Vale Vamos a esperar aquí A que vengan Tengo que tirarme Lo ideal sería Pasar por la moto Madre mía Con la horda Esta Telita Delita Con esta horda Realmente Es lo que os he dicho Yo antes Si vais mejor preparados Esta horda La acabáis Mucho más rápido No como yo Que me he tirado aquí Media hora Para acabar con ella Vale No solo falta Que ahora me maten Madre mía Solo falta Que me maten Ahora Realmente No me ha hecho Falta Apenas curarme Porque lo he hecho Muy bien Lo que viene siendo Esquivar Y tal Pero bueno Están muy Despergados Ahora La horda Los pocos Que quedan Ah mira Aquí tenemos Un bidón Perfecto Vale Ya está Quedan muy pocos Ya los tenemos Gente Ya los tenemos Quedan tres Queda uno Me parece ¿Dónde está? Ah no Ya está Llena el camión De Kurosoto Pero la verdad Que se oye uno Ahí está Míralo Míralo Se había quedado Bugueado Ahí abajo Listo Gente Media horita Casi Para terminar Bueno He quedado Menos de media horita Tampoco me he tardado Tanto Pero bueno Ha estado bien ¿No? Vamos a llenar Ese camión Ahí está Ahí está Buster Buah Lo que te has perdido Chaval La próxima La próxima viene a ayudarme Hombre con una mano Complicado Ese pedazo de horda Eso está hecho Vale genial Vuelve al campamento Nos vemos allí Vale Conduce con cuidado ¿Qué te crees? ¿Que me voy a volar por los aires? No le faltaba eso ahora Ok Te dejaré algo Misión completada Mata hordas Arma SMP 9 Me he desbloqueado No puedes hacerlo solo Misión de la historia A ver hasta la ubicación Vale A ver hasta donde tenemos que ir ahora Vale Ataca Wizard Island Wizard Island Vale Pues ya toca Lo que digásemos Yo creo que la misión final ¿No? Vamos a dirigirnos Vale Vamos a ir demasiado lejos A ver que tenemos que ir a hacer la moto primero Lógicamente Sí 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 Todas las orejas que habían por aquí En esta parte hemos matado bastante Mira, aquí ya he tenido Esto no, creo que no estaba antes Vale, vamos a salir Vámonos a la moto ya No sé si tengo suficiente Gasolina para ir para allí Viaje rápido Creo que hay por aquí gasolina adentro Pero vamos a comprobarlo Así que podemos hacerlo, venga, vamos para allá Vale, ya estamos aquí Vamos para adentro del campamento Vamos a revestecernos de munición y tal Para irnos bien ya Hacia la misión final Imagino ya del juego Suministros A ver, llenamos todo de munición A tope Hay munición de alporjas Llenciadores Aunque sea llenciadores no me va a hacer falta Porque vamos a entrar por la puerta grande Ahí está Nivel 3 ganas de fragmentación A ver si podemos Sería interesante No sé si llegaremos al nivel 3 Aquí entregando recompensas Vender montones Uy, nos vamos a quedar a poco, eh Nos vamos a quedar a poco de llegar al Al nivel 3 Vale, vamos a A ver Repuestamos Y la mejora de motos No sé si tenemos todo ya al máximo Ah, es que nos falta Nivel 3, claro Lo dejemos todo Ah, mira, aquí tenemos Este es bastante mejor, ¿verdad? ¿O no? Bueno, no cambia mucho Vale, pues nada Sin más Si hemos podido con esta horda Gigantesca ¿Por qué no vamos a poder Contra la milicia? Ya nos veremos Venga, vamos a por ellos Sin más Sin más gente Imagino que ahora nos Juntaremos con Al igual debería cambiarme No, vamos a ir con esta arma tal cual Vamos a ir así Digo, cambiarme el rifle este de asalto Pero no Vamos para aquí Parece que está todo listo Sí Rike ha ideado esto para el volante Conduciremos hasta la puerta Saltaremos Y adiós milicia Vale, bien ¿Estás seguro? Quiero decir Es mucho camino Para conducir con un brazo Imbécil Mira, pues es tuyo Sabemos que solo es un viaje de ida Sí Así no conduzco de vuelta Claro que lo haré, joder Pero tenlo claro ¡Hombre! Ahí está La chupa de los mongrels Nosotros Sí ¿Vamos a hacerlo o qué? Claro que sí Parece que al final Rike viene Ahí está Rike Buah, chaval Ahí están todos Se ve lo épico, gente Qué grandes Qué grandes Todos unidos Por enfrentarnos a la milicia Por salvar a Sara Lo hacen por él Lo hacen por... Por Iron Mike Ahí está Nuestro viejo amigo Iron Mike Que murió Lo mataron Cabrones Escuchad El plan es simple Busser y yo vamos a por la puerta norte Vamos a reventar la base de bien Y así atraeremos a todos Hacia la puerta sur Vosotros solo tenéis Que seguir a Rike Buah, como mola, eh Va a ser un final muy épico, gente La verdad que este juego Me está encantando Y me da pena que vaya a terminar, eh Porque ha ido de menos a más, sinceramente Y ahora mismo este final va a ser épico, yo creo Tengo que enfrentarnos a la milicia Ahí está Por Iron Mike Ahí vamos Busser va A toda... Busser se va a quedar dentro, eh Se ha atado, loco Dios No me jodas Busser, joder No, joder ¿Por qué? ¿Por qué? No, tío Busser Hermano, joder ¿Por qué lo has hecho? Ok A mí te pasa hasta el interior del arca Buah, tío Qué locura, tío No podemos cambiar de arma ahora, eh Vamos con la pistola, simplemente Buah, ha deshazado todo, eh Pero Busser Se ha jugado a la vida, Busser Elimina a toda la milicia La hostia, chaval Buah, está muy cabreado, eh Vale, a ver si podemos usar nuestras armas Vale Vamos a usar el francotirador, ¿no? Un poco Se van a cagar Toma Toma Por ahí hay otro que se asoma Toma No tenemos francotiradores, ¿no? Vale ¿Vale, hacia dónde es el que se supone que ir? A ver, aquí hay cositas que puede Servirnos Vale Ahí está Ana Pams Tramentación De momento no la voy a usar porque Aquí no creo que vengan muchos enemigos Vale, hay uno Resiste, Sara Ya casi estoy Ahí está No me vas a manar Que le ha muerto aún No cae Vale Aquí hay más cositas A ver Al igual luego Nos van a aparecer un montón de enemigos Y nos va a hacer falta Ir bien Demunicido Y todo Vaya Vale Nos llenamos de munición Vamos para dentro del arca, ¿no? Hostia Este debe ser el coronel Esquizo Que cabrón Míralo Ahí está Aquí iría por Esquizo, ¿eh? Otro cabronazo Vale Toma Uy, no muere ese o qué, tío No lo haremos por las balas Tengo que llegar a la cima Esto es amate Toma 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 Vale Toma En todo el pecho lo has sentido Y si tú ves para ahí Ahí, ahí Toma Pues por ponerte en medio Iba a darle al bidón Pero te has metido en medio Pues ala Le has sentido bien en el pecho Ahí, ¿eh? Vale Vamos a Echarnos Ahí un poco de De vida Vale Tirador Estará en la En la torre Vale Perfecto Tirador Ah, dama por culo Tirador No sé si habrá más tirador Luego, ¿eh? Tengo que dejarlos atrás Tiene que ir por aquí ¿Hay más aún? Vale Perfecto Vamos a tirar la granadita aquí, ¿no? Que hay bastantes Aunque me queda sin munición Loco A ver 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 Ahí está Sí señor ¿Hemos visto por aquí munición Puede ser Vale Nada Al igual Tienen estos por aquí ¿Eh? Perfecto Estamos llegando Malditos cabrones Vale Para Tienes La desalto Uy, la puntería tenía aquí Son inventibles eso que hay tío. Vale, uno menos. Ah, que aquí hay una explosión. Ah, no le afecta a él. Vale, muerto. Ojo. Viene una pesada, eh. Vale, perfecto. Ahora sí. Lo voy a destrozar a ese. Uy, la que te ha salvado, chaval. ¿Has dado? Ahora sí. Vale. Uy, me he quedado sin batería. Ay, sin batería. Sin munición. Vale. Vale, está ahí. No me toca a mí atacar, chaval. ¿Qué te has pensado? Vale, ha muerto. Perfecto. Ahí está. Ojo, ¿qué pasa? Ah, ahí está Ricky, eh. Y los motoristas. Perfecto. Los tenemos ya arriba. Uy, 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 uy. Hostia, hostia, chaval. Uy, esto se pone. Vale. El tirador me voy a destrozar ahora. Uy, ha sido más rápido que yo, eh. Ojo, ojo. Hay los pesados que también. Uff. Ahora, vale. A que primero ha muerto ese. Vale. Perfecto. Vamos a tirar las granadas contra esta gente. Vale, por lo menos queda uno. A ver si puedo lanzarle ahora. Ahí está. Qué pesadilla de hombre, chaval. Vale. Hemos quitado ya el casco, eh. Me muere, tío, eh. No he conseguido dar la cabeza o qué. Qué pesadilla de chaval. Ahora, ahora he pensado dar. Toma. Vale. Ahora sí que sí, eh. Uy, aquí hay de todo. Eso es que nos va a hacer falta. De hecho hay una M14 aquí como arma principal. Mira, mira todo lo que hay, eh. Estoy hasta por cambiármela tú. Si está aquí, al igual. Es que lo malo es que hay poca munición. Por eso no la voy a coger. ¿Van a hacer volar el arca o qué, tío? Vale, desactivar los explosivos. Sí, sí, sí. Tal cual. Vale, antes de bajar aquí hay un montón de cosas. Capital, no teníamos tiempo para colo. ¿Qué? Me cago en pie. ¿Cuántos? Ah, tres. Tres, señor. Vale, vale. Voy a bajar a por el detonador. Vigilad la entrada. ¿Entendido? Nadie baja aquí. Vale. Abajo está esquizo, eh. Nadie baja. Y no uséis este puto canal. Puede estar comprometido. Es que eso serás, hijoputa. Ah. Hijoputa no es un rato, eh. Tres explosivos. Hay que encontrarlos. Vale, lo que voy a hacer es poner el... No podemos poner el... Ah, se me ha terminado, vale. Vale. Vale, perfecto. Uno desactivado. Vale, joder. Y nosotros. Ya voy, esquizo. Espérame. ¿Qué? Bien. Vale. Perfecto. Buenísima la música, eh. Encima. Vale. Vale. a tope de munición ojo ahí está aquí se supone que hay otro explosivo perfecto y el tercero no le puedo dar de aquí ahí se se mueve para darle ahí está toma vamos para abajo el tercero está por aquí ¿dónde los tenemos a ellos? está justo encima mío ojo para que hay uno que me quema hasta yo loco tengo otro encima no sé dónde ah no es este de aquí vale ven 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 se acabó la tontería ¿no mueres o qué? a ver antes de seguir avanzando ¿cómo es todo? desactivamos la tercera bomba ya está vale ve a la estancia del coronel ahora sí lo siento hoy no vas a reventar nada es que eso hoy no hoy va a ser que no chaval vale 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 dos muertos ¿han quedado uno vivo? vale Nada va a detenerme, es que eso Ni que lo digas Nada ni nadie Nos va a detener Vale Ya estamos llegando, ¿eh? ¡Hostia! ¡Wiever! ¡Lo quiere matar! Que gana le tengo a Esquizo, os lo juro Vale Salva a Weaver ¿Qué tengo que hacer? ¿Pegarle un tiro? ¿Pero crees que te mate? Si me matas, te quedas bien Esquizo... Mejor de la ley ¡Joder! ¡Hijo puto! ¡Joder! ¡Escapa! Vale, a ver... Ah, podemos bajar, ¿eh? Vale Vamos a bajar abajo Y a reventar cabezas Madre mía, pues no son... Ni nada esto de la milicia, ¿eh? Son tropecidentos y la madre Vale, lo que voy a parar a la luz ¡Wiever! ¡Lárgate de aquí! ¡Corre ya! ¡Tengo gente asaltando la puerta norte! ¡Vete! Vale Vamos a ir destrozando a todos Tengo ganas de fragmentación, ¿no? Vale Ahora lo voy a pasar de aquí En cuanto vea muchos Vale, otro menos Vale Fue de macho No doy ninguna, ¿eh? Me dejó otra, joder Intente que entrara en razón Pero no hubo manera Está lleno, tío ¡No hubo manera! Cuidado ¡Pues va! Me has seguido hasta aquí ¿Habes vuelta? ¡Mira nada a este, cabrota! ¿Verdad? Vale, ojo que ha tirado la... ¡No nada! Al coronel no le gusta mucho ¡No, señor! ¡Señor! 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 ¡Dicta de muerte! Vale Atento, ¿eh? No, porque a salud No, veas Es como... Vale ¡Ojo! ¡Granada! ¡Ustia! Me ha dejado a 8 de vida, tío Vale ¡Mata a esquizo! Aquí no por él Ahora vamos a coger munición Patito esquizo ¡Ven aquí, ven! Te vas a... A enterar de lo que vale un peine Va a ser metido por aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Está hecho a posta, eh! Vale, que está así ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Con mis propias manos! ¿Me oyes? ¡No me jodas! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Tengo que moverme! ¡Sí o sí! ¡Pero está lleno de vidones esto, tío! ¡Hijo de puta! ¡Me voy a matar! ¡Es como una lección con él y me puse a la luz para rodar! ¡Y lo que he hecho ahora! ¡Vale, eh! ¡Vale! Vale, ya ver, ya entiendo Vale Me tengo que acercar a él, ¿verdad? ¡Toma ya! ¡Joder, loco! ¡Ojo! ¡Ahí está, chaval! A tomar por culo, esquizo Porque te voy a matar ¿Por qué te arrancarían las extremidades? ¿Sabes una cosa? Ellos lo disfrutarían ¡Uah, loco! ¡Qué buena esta! Le tenía muchísimas ganas a esquizo, sinceramente Maldito cabronazo, tío Se lo tiene bien merecido Además un traidor en toda regla Vale, aquí las está haciendo el coronel ¡Ahí fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de la alza! ¡Pero está! ¡Fuera! ¡Aquí nada! ¡Puede tocarnos! ¡Ah! ¡No la puede tocarnos! ¡Dice! Dios ha bendecido de esto Es tierra consagrada Estamos seguros aquí Hasta que llegue yo ¿Se les va a quedar una cara de tonto? No sé Cuando O por qué Pero yo Yo vi algo Quizá hace un mes Sentí algo Algo que No había sentido hace mucho tiempo Y Y sé que muchos de ustedes puede Que hayan sentido lo mismo Y creo que sí Podemos ¡Hola amigo! Suelta el arma Ya Déjenos ir, Croquel Se acabó Su milicia Es historia ¿Quiere tomar un té? ¡Hijo de puta! Quiere tomar un té Dice La madre que trajo al mundo Una taza de té Malagante El arca era nuestra Única esperanza Lo sabe por supuesto Cuando se pulgara al mundo Cuando se pulgara al mundo Era lo único Que nos permitiría reconstruirlo Todo estaba aquí Protegido por la gracia de Dios Pero nunca Encontramos a nadie Que tocara el piano ¿Verdad? Ya no importa Cuando todo desaparezca Nadie quedará para escucharlo Nos ha destruido Ha destruido todo Por lo que habíamos trabajado No, coronel Lo hizo usted Solo al empezar esta guerra santa Ahí estamos Entre los agendros O usted Me quedaría con ellos Porque al menos Cuando matan Lo único que quieran Es comer Y no asesinan Esa, esa, esa Esa es Hostia, chaval What? Ah, le había echado venino Le había echado venino ¡Vamos, Sara! Levántate Dale Vamos Madre mía Como me ha quedado todo Destrozadísimo ¿Y Buzel qué? No lo encontraremos Y es puerto Puedo ver Sara Encima que ni siquiera Pude llegar a ver a Buzel ¿Me acompaña a ti? Eh Eh, hay una cueva por allí Dentro hay suministros Y vendas Ve con más gente Venga Tú, tú Vamos Ricky Adi ¿Me oye alguien? Puedo ayudar Soy médico Se acabó Los que no están Muertos O heridos Por la explosión Se rindieron Básicamente ¿Dónde está Buzel? Ricky Necesito ayuda Por aquí Momento complicado Ricky Sí Nuestro amigo Y Nuestro amigo Buzel ¡Hostia! ¡Ahí está! Ya, ya, ya No podía morir Era imposible Era imposible Que muriese Se tiró al agua Al último segundo Al último segundo Se tiró al agua Que grande tú ¿Creías que me había volado ¿Qué otro te tocaría los huevos? ¡Ah! Nadie ¡Ah! Ahí está El encuentro Me está emocionando la verdad Me gustan los finales de estos juegos Cuando terminan bien Y al menos no muere Y al menos no muere ninguno de los personajes principales ¿No? De la historia Jo, me parece que esto es Wizard Exeline Imagino que Que ahora ya pues Será habitada por ellos ¿No? ¿También me he construido? ¡Ahí está Weaver! He oído que vais a quedaros A reconstruirlo No todas las ideas del coronel eran malas Solo las de puto loco Eres la segunda persona que me dice eso ¿Quién más? ¿Curi? ¿Sabes qué? Que le follen Nos dejó aquí tirados Si no fuera por él estaríamos muertos Vale, tío Lo volveremos a intentar Sin las gilipolleces militares ¿Eh? ¿Te vas a perder mi discurso? Se pone la música Ojo con las texturas Del chaleco de Buzzer El pequeño para que le viste a este juego Ha sido eso Las texturas El apartado gráfico En algunos momentos del juego Pero bueno Sinceramente es una historia muy bonita Que va de menos a más Y a mí me ha gustado mucho Muchísimo, la verdad Lo hiciste Lo hicimos Ven ¿Ves? No está tan mal parar y encender la luz Bueno, esto... Esto ha sido más una hoguera, pero... Ya Sí Nunca te había visto dar un discurso Venga, no va a ser un discurso Vale Señora Joder Ya he tenido bastante No sabe cómo hacerlo, eh Ni cómo decirlo Sé que tenemos mucho que reconstruir Así que iré al grano No soy ningún líder No me importa lo que digáis No lo soy Pero... Hoy habéis conseguido algo aquí Hemos conseguido algo Nos unimos para luchar No porque algún capullo nos lo ordenara Sino porque era lo que teníamos que hacer ¿Y sabéis qué? ¡Hemos ganado! Os he visto esforzaros Para reconstruir Esforzaros para salvar vidas Para que la gente esté a salvo Para que coman Os he visto sacrificar todo lo que tenéis Todo lo que sois Para hacer un mundo mejor Y veis Por eso aún seguimos aquí Por eso aún seguimos aquí Sin ninguna esperanza En una vida mejor O en un futuro que importe ¿Para qué coño luchamos? ¿Sabéis? Iron Mike Me dijo una vez que Nuestras sanciones Hacen del mundo Lo que es ¿Eh? ¿Qué hemos hecho? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis esto? Este es el primer paso Ahí está A tomar por culo la milicia Creía que no ibas a dar un discurso Sí, la he grabado Oye, ¿cómo está? Bueno, ha estado bien Para un motero malote ¿Motero malote? ¿Lista para montarte, señora? No lo sé Depende a dónde vamos ¿A dónde coño queramos? Bueno Pues Un bonito afinada ¿Verdad, eh? Para un motero maleante Estoy completada Perfecto 100% Todo ya 10.000 de experiencia Nos han dado, eh? Ojo Pedazo de arma SSR Detalle único para la moto El alcalde Mirad, es un revolver Desbloqueado Detalle único para la moto Otro más Oh, qué guapo ese, tú Un montón, eh? Vale Deishgon completado Enhorabuena por completar La historia de Deishgon Deishgon ha derrotado a la milicia Y se ha reencontrado con Sara Pero aún queda mucho por hacer Prosigue tu viaje Por las carreteras Mejora tu moto Descubre más ubicaciones de enero Completa más historias Y desbloquea Todos los artículos Gracias por jugar El equipo de Deishgon Pues la verdad Que ha sido un juego Muy, muy bueno Y me ha encantado, eh? Como andaba diciendo antes Tenemos un nuevo punto de habilidad Tenemos dos en total Para ir Desbloquear Voy a ponerlo por aquí Y a ver Y por aquí Supervivencia mismo Perfecto Vamos a ver Porque tenemos Una misión nueva ahora A ver Y mis putos anillos Busca tus anillos Ah, amigo Debe ser como Una misión Misión final Un final secreto Digásemos Yo creo Sí Tiene en cuenta Que tiene como Un final secreto Así que Si veo bastante apoyo Este final Si veo que os ha molado Y me pedís Que hagamos Otro vídeo Viendo este final secreto Esta misión Alternativa Imagino que será Como otro final Pues dejarle ahí Mucho apoyo Para Para que lo hagamos ¿No? Un poco más gente Espero que os haya molado Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo ¿Qué haces de aquí? Que se pone en medio Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Soy tu héroe o qué? Pues eso es lo que estaba diciendo gente Pues hasta aquí llega La serie de Days Gone De nuestra historia De Days Gone Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Lo que te decía Ahora si queréis Este final alternativo Que lo traigo al canal Pues dejarle ahí Mucho apoyo a este A este vídeo Y ponerme ahí Los comentarios ¿Qué os ha parecido Este final? Si os ha gustado Si os ha gustado En general la serie La verdad que yo Agradezco muchísimo Todo el apoyo que habéis dejado Que ha sido muchísimo La verdad que Se agradece un montón Como siempre lo digo Y poco más gente Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete!